¡Mmm! Todo está muy rico, vamos a ver qué tal, ahorita les digo que si me gustó o no me gustó. Seguimos probando comidas, esto se llama Onigri, es muy típico aquí tanto en Japón como en Corea, yo en Japón lo comía mucho, aquí no lo he comido tanto, pero es muy bueno y te puedes matar la vida bien cabrón porque cuesta mil wones, 18 pesos y está muy rico. Están rellenos de que no sé, a mucha gente en México no le gusta la alga marina, a mí me gusta mucho, esto es un angulito de arroz con alga, te llena mucho, este tiene atún, te llena mucho, te salva la vida mucho, si quieres ahorrar, en mi caso pues siempre en el hotel tengo buffet, entonces desayuno, pero como eso de las 11, ahorita son las 11 aquí, me da amor y me como uno. Este es el lugar donde como siempre, el menú, las banderitas, si ven, ubíquenlo. Es muy cerca de Hongi University. A comer en Corea, comer en la calle es caro porque son 16 mil wones cada uno de esos, quítenle tres ceros porque hay minutos hasta de 30 mil wones. Voy a tomarme un refrigerio de arroz con café. Voy a comprar estos a 500 wones cada uno, pero como el señor estaba cerrando ya, le dio toda la bolsa por mil, son como, son como 10, me lo dio por mil wones, son 18 pesos, no sé qué chingado sea, pero sabe como a masa. Es como dulce, pero por mil wones está bien. Voy a comprar uno de estos, que son los que vi en el video de Rio Crisan, le ponen camarón muy rico, y así quedan ya. Vean, así quedan. ¿Cómo se come esto? Ah, compadre. Ya lo probé. Y la verdad es que no vale la pena. O sea, está bueno, pero 3 mil wones por esta cosa no vale la pena. Tiene un sabor muy como a pulpo, pero muy particularmente fuerte, particular. Y no sé, no, eso me encantó. Pero lo pagué y no es que me lo va a tragar. Este lugar es relativamente barato, porque 5 mil wones son 5 dólares, pero es lo más barato que vas a encontrar aquí. Estas son las comidas baratitas de seguro. Vean, ¿para uno? Ay, pero no sé cuánto. Y ya lo compramos, está. Vamos a ver qué tan bueno está. Ya me voy cansado de comer una paleta de mil wones, pero es pura azúcar, y como que te entra, no sé, te comes y te mareas. Y aparte, huele como a petróleo, no sé, no, no me gustó. Pero la voy a jugar tirando. También hay calentera. Todo costó mil wones, vean. Estos dos, mil wones, mil wones, mil wones, todos los cinco mil wones. Son como 90 pesos. Y vean, está muy rico, es muy llenador y muy padre. Vamos a comer una paleta. Entonces, comiendo en un típico lugarcito coreano aquí en Tom's Club. Y antes de que llegue mi sopa, me trajeron esto. Kimchi y col. Para que vaya picando lo que llega a la sopa. Ya llegó. Llegó muy rápido. Está buenísima la sopa, buenísima. Está riquísima. Si vienen aquí a Corea, esto cuesta seis mil yenes. O sea, como ciento y algo de pesos. Todavía. Pero no sé cómo a la gente le gusta mucho el kimchi. A mí no me gustó el kimchi nada. Nada, nada. Por ejemplo, a la que le gusta el grado. Los frutos coreanos aquí, cositas coreanas, comidas, botanas, todo a esto. Vean. ¿Qué es? Yo pensaba que eran como almendras, pero no son como cacahuates. Huele a cacahuate y voy a probarlo a ver. Pero, a ver. Está muy rico. Si vienen, cómprenlo. 18 wones, o sea, perdón, mil wones. O sea, 18 pesos, un dólar. Vale la pena, muy rico y muy barato. Cómprenlo. Lo voy a comer aquí. Voy a comer... ¡Ay, se me perdió! Este. A ver qué tal sale. Voy a comer mejor este. Ahí no está el menú y se me asantojo más. A ver qué tal sale. Aquí te dan esto para que agarras ahí como... Pones aquí tu platito. Y acá están los zapatillos. Esta es mi comida. Esta es muy amargo. Es como si te quedan más naranjas, pero no naranjo. Agarramos con todo esto que es como un cuerito. Toma un poco de esto. Sí, no lo comemos. Está muy rico. Me estoy usando mucho mi comida. Es todo brito, pero es como calamarcito. Es como calamar, pero muy picoso. Pero está muy inocido sufriendo con el chile. Ese es el relleno. Solamente queda una, pero les juro que ya no puedo. Me estoy hiriendo de lo picoso que está. Comida callejera, pero a mí esa comida no es más roja. Ya probé la roja esa y no me gustó nada. Entonces no me quiero. Voy a comer alguno de estos a ver qué tal. Bueno, es lo que viene de aquí en Corea. Es comida callejera. Ay, yo aquí pendejeando y la señora me está tendiendo. Perdón. Sorry, sorry. Es como un hot cake. De hecho, ¿sabe el hot cake? ¿Quién sabe qué te quedan? Ven, está en la tienda de un me gustó. Pero esto es algo que vamos a comer aquí en este lugarcito. Comida. Esto ya lo comí en Japón, pero bueno, lo vamos a comer aquí en Corea. Y esta no hay. Esta comida cuesta 5 mil, bueno, o sea, 90 pesos. 90 pesos. Y es carne de puerco, arroz, lechujita, sopita y quinch. Está muy barata y muy buena. Está muy delicioso. Y aquí en Corea el agua se la dan gratis. Yo creo que en toda Asia el agua es gratis. Porque en todos los lugares que he ido de Asia siempre me da la agua gratis. Hoy voy a comer esto. Es como sopita. Sopita ramen. Más delgadita que la vez pasada. Carne. Esto que es típico de aquí. Son como empanaditas, ya vieron. Arrocito y kimchi. No puede faltar el kimchi, vean. No me acaban de encantar, la verdad. No me acaban de encantar, la verdad. Es muy bueno. Vamos a ver si está en el queso. Vean. Vean. Un soplete. Está ahí el... Queda mi comida. Pasa que va del queso. Pero creo que el queso va como por partes y así queda. Vean. Vamos a probar. A ver qué tal. Está muy rico. Un poquito de saborita. Pero no es malo. Será que tengo mucha hambre. Hasta hoy todo se me ha hecho... Bueno, la mayoría se me ha hecho todo casi bueno. Entonces, mil bones, está muy rico. Cómalo, cómalo. Hoy me tocó sumar un poquito más ligero. Hicimos panecitos, vean. Es como masita. Con un poquito de carne. Y así este... Voy a probar lo primero natural a ver qué tal sabe. Y este es el de soya. Vean. Un plástico que cuesta cuatro mil bones. Cuatro dólares. Muy bueno. Con soya. Y se me va. Mira, aquí está. No fue aquí donde lo vi, pero aquí. Aquí me lo voy a comer. Cuesta mil bones. Me gusta el huevo. Gracias. Vean. Vean qué pasa tan bonito. Está muy bueno. Mil bones. Tenía ganas de comer esta cosita. La veo por todas partes. No me había animado. Mil bones, 18 pesos. Y está muy barato. Y es pura masa. Con el huevo arriba. Es dulce la masa, pero... Dulce, pero rica. Como un pancito de mantecada. Hagan de cuenta. Y con un huevo arriba frito. Está muy bueno. Y barato. O sea, mismo un gratis. Empanaditas. Sí con incisiones. Bueno, es como seis dolares. Está bueno. Vamos a comer. Les digo porque... No, esto es una masora deliciosa. A ver. Son dummies y tiene otra empanadita aquí y tiene una buerita de aksa con una albóndiga. La comida de hoy. Sopita, sopita, kimchi y puerco con arrozito. Muy rico. Me estoy muy cansado, vean mi cara de cansado. Voy a comprar esto de mi amiga mexicana. Es una donita con azúcar. Ahí ya es de... ¿Qué? Ya me pedí azúcar. Ah, me pedí azúcar. Son dos de azúcar. Es una dona. Es una dona, sí. Dona. En agujero. Una dona virgen. Está buena. Y por mil guones, 18 pesos. Cómperla. Donita de panocha. De piloncillo. Mil guones. Está muy buena, pero muy dulce. Vean mi comida de hoy. Puerco con arroz. Cinco mil guones, está muy bien. O noventa, cien pesos. Muy, muy rica. Vean que cien pesos se besa. Haz uno, por favor. One, please. Y también sushi de palito. Mil guones. Vean, sushi de palito. Por mil guones. Están muy ricos. Los coquis allá en México son muy populares. La gente a la gente no le está mucho. Saben más como dulces que a queso, la verdad. No, no me sepa mucho a queso. Están buenos. Por los ocho pesos está bien. En México, cuando cuestan como veis. Si les da mucha hambre en la calle y motline, tiempo medio. Es como una bolita de arroz con kimchi adentro y carnita. Vean. Se puede comer frío o caliente. Está muy bueno. Se cuesta mil cuatrocientos guones. Como veinte pesos. No, un poquito más. Veinte. No, no me interesa. Queso con puerco. Kimchi y agua. Esto vamos a comer. Bueno, yo voy a comer puerco. Puerco con arroz y verduras. Es típica de aquí de Corea. Y sopita de mariscos. Bueno, eso para de mariscos. Huelen a pescado y se ve a pescado. Es un sobojo que es de mariscos. No sé. Lo vamos a comer diferente. Vean. Cebollín. Cebollín. Carne de puerco. Y abajo hay arroz. Arroz frídeos. Vamos a comer frídeos. Sopita y acá hay kimchi. ¿Cómo vamos a servir kimchi? Sopa fría. Seguimos probando las comidas coreanas tradicionales. Ahora es esto. Es la sopita que ya me han dado en muchos lugares. Es carne de puerco con arroz. Pero este huevo está crudo. ¿Ya vieron? A ver qué tal sabe. Le digo un poco de huevo crudo. Pero bueno, voy a probarlo a ver ya. Está en realidad. Ah, qué asco. La pata está muy rica de arroz. A ver qué tal. Sabe bueno, diferente. Rico. Van con muchos chocolates. Y como es muy buena persona, me va a dar uno para probarlo. Pero me dijo que no me hagan un poco de pichotocodo. Solo uno. No, porque si no te regaña tu nutriólogo. Ah, sí, la verdad. Aparte. Es frijol con chocolate. Al final tiene un sabor como raro, pero nada extraordinario. Estás copiando mi frase, ¿no? Sí. Es rico, pero sin llegar a ser un beso negro. Rico, pero sin ser un beso negro. Es el comentario que le di. Vamos a comer comida típica coreana. Vean. Carne de puerco, arroz blanco y sopita. Eso es lo que pedí mi amiga. Y yo pedí arroz y no ha llegado mi comida. Ahorita que llegue les muestro. Entonces, eso ya lo probamos. Está muy picante. Muy picante. Vean mi sopa hirviendo. Qué rico. Ok, gracias. A ver, ay, mis pastillitas. Pero vean cómo me la dan. Vamos a comer. La comida está tan rica. No le gustó. Y mi caldito sabe a jugo de carne, pero le falta limoncito. Y tortillas hechas a mano. Pero en general, muy rica comida. En la coreana. Carne con caldito. Sopa de no sabemos qué. Y puerco. Kimchi. Y aquí. Muy buena comida. Nos gustó muchísimo. Y el cafecito. El café es grande. Y se vean, está en la máquina allá. Puedes agarrar el que tú quieras. Muy rico. ¿Te gustó? Me encantó. Sobre todo el café. Vean. Vengan a comer aquí. Está muy bueno. Vean lo caro que es comer en Corea. Todo esto. Esto va a ser mi comida. Que vean lo que me compré. Papitas sabor camarón. Ya las probé. Están muy, muy ricas. Están muy, muy sabrosas. Muy ligeritas. No saben como la papita favorita con mucho aceite. No saben muy, muy exacta. Como que están, este, horneadas. Muy, muy buenas. Híjole. Si pudiera me llevaría 20 bolsas a México. Verdad. Muy buenas. Seguimos probando comidas típicas coreanas. De una hora que nos tocó. Este es muy rico. Sofita. Y es como una combinación de muchos productos coreanos. Vean. Y abajo tenemos ramen. Muy rico para la cena. Y ahora probé. ¿Qué tal? Ahora sí no me lo pude comer porque está muy picosa y muy mala. Esto que se ve aquí es como peliculito. Pero se ve muy feo. No me gustó nada. No, no me lo voy a tomar. Probando comidas callejeras. Bueno. Puecesito. Mira la calle. Ahora seguimos probando las comidas callejeras de Seúl. Ahora te compramos esto. Es arroz con pescado. Y una poquita de ahí como de... Vean, lo revolvimos. Ya lo probamos. Está medio... Pues está rico, pero no está como extraordinario. No, está como rico, pasable para el hambre. De frijol. Pompis. Siempre te la van en una como tipo... No sé, arroz. Vean, pueden ver más cosas aquí. Te voy a comprar mi pancito. Es un pan de frijol. Está muy rico. Me gustó mucho. Pues Bing White no grabé antes, pero esa es mi comida. Pero estaba adornada, pero ya la desadorné. Mi amigo comió este... Este que ya habíamos comido, pero otra vez. Y vean, tiene sus... Es... Esparrago, bueno, las copas. Y tiene como las empanaditas. Está muy rica. En tanto, no se puede comer su comida. Está muy picante. No aguanta, vean. ¿No puedes? No. Sí puedo. ¿Sí puedes? Sí. Que sea tu reto. El mío está muy bueno. Qué raro. Esta es mi sopa de hoy, mi cena. Pero vean, está muy rara. Picante, algas. Y esto es como chicharrón. O no sé, me parece chicharrón. Está rica. Y esto es como chicharrón, efectivamente. Sabe a puerco. Y estos son como... Vean. Como empanaditas de carne. Tan rica. Pues está rica la sopa. No es la gran cosa, pero está. Miren la buena. Un sneaker avena. Nunca había visto uno más que aquí en Corea los he visto. De avena. Tapitas de macarrón. En el 7-Eleven. Pero esas sí no me gustaron nada. Es que eran como dulces. De verdad, saladas. Y saben muy dulces. No saben mucho azúcar. Como que no... No me cuadra. Estamos llegando. Vean el café de la caca. Yo lo vi en internet. Pero vean. Vean el menú. Y todo lo que vienen aquí es referente a la caca. Lobos. Todo, todo, todo. Todo te sirven en... Casi quedó nuestro plato ya, vean. Todo esto me costó 5 mil wones. O sea, como 5 dólares. Vean. Y el compañero ya está muy rico. Aquí si le gustó no me ha dicho nada. Pero vamos a buscar sentarnos para comer y comer. Un bocadillo. Camarón. No, camarón. ¿Cuál camarón? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ah, caracol. Raro, pero muy rico. Camarón. Caracol. Vamos a comer los demás. Y ahorita ya. Ya, vamos a les comento aquí. Yo creo que le mojara con esto. Vamos a comer y otro. Ay, está muy fuerte el sabor. Sabe a la cosa verde. ¿Cómo se llama? El wasabi, pero amarillo. No me gustó. Puerco. Ay, de puerco. Tiene gran ciencia. Voy a comer de aquí. Voy a comer de esto. Está bien. Vean todos los que están aquí. Los camarones, pero que son. Thank you. Calma un momento, por favor. Aquí está mi comida. Está chiquito, pero palambre. Está bueno. Está llena, pero. Es como pasta, pero más grande y más chucosa. Pongo medio raro. Lo más caro, lo que menos de mantojo. Son rojitos de arroz con, como con salchicha. Lo que estoy comiendo yo. Y eso en México hay mucho, ¿no? Si no pedí aquello, también cuesta muy barato, pero no sé qué sea. Es que no me voy a arriesgar. De comida. Es pasta con carne. 50 pesos aproximadamente.